Tú querías tiempo, yo te quería a ti Querías una pausa y luego regresar a mí Lo has hecho todo tan difícil Y quieres culparme de tus malas decisiones No soy responsable Quieres ir y venir así como si nada importara Que estás muy feliz con él, dime desde cuándo Porque todos tus mensajes dicen lo contrario Yo solo quiero saber a qué estás jugando Usar a alguien por olvidarme no era necesario Y que estás feliz con él, no te creo tanto Porque el sábado en la noche me decías te extraño Yo solo quiero saber a qué estás jugando Aunque quieras olvidarme no lo estás logrando No lo estás logrando No lo estás logrando Y ya me di cuenta No sabes estar sola Con todos ya saliste y de ninguno te enamoras Lo has hecho todo tan difícil Y quieres culparme de tus malas decisiones No soy responsable Quieres ir y venir así como si nada importara Que estás muy feliz con él, dime desde cuándo Porque todos tus mensajes dicen lo contrario Yo solo quiero saber a qué estás jugando Usar a alguien por olvidarme no era necesario Y que estás feliz con él, no te creo tanto Y que estás feliz con él, no te creo tanto Porque el sábado en la noche me decías te extraño Yo solo quiero saber a qué estás jugando Yo solo quiero saber a qué estás jugando Aunque quieras olvidarme no lo estás logrando No lo estás logrando No lo estás logrando No lo estás logrando No lo estás logrando